La abogada Yonarki Martínez teme ser sancionada por supuesto abandono de juicio luego que el juez de Tipitapa realizara la audiencia de los presos políticos a Michael y Julio Arce. La audiencia se realizaría a las 11 y 10. Suspendió el juicio de la ley público porque hacían falta testigos. El doctor Donaldo Alfaro García nos convocó para el día de hoy a las 11 y 10 de la mañana. Yo me presenté al complejo judicial de la ciudad de Tipitapa a las 11 y 10 de la mañana. Inclusive tengo el registro de la entrada al momento que yo hago el ingreso al complejo judicial de Tipitapa. ¿Qué acontece? Que desde las 10 y 40 de la mañana ellos comienzan a llamarme a sala. Cuando en sí ya había quedado en acta que mi comparecencia era a las 11 y 10 de la mañana. Cuando yo ingreso los oficiales no me querían dejar ingresar a sala. Retuvieron a ellas y a mí tampoco me querían dejar ingresar. Yo entré, eran exactamente las 11 y 15, más o menos, hasta la sala porque no nos querían dejar ingresar. Y yo le comencé a preguntar al juez qué había acontecido porque él ya había terminado la audiencia. Los defendidos de Martínez son acusados de tentativa de homicidio y obstrucción. Los habían citado para hacerles la audiencia especial. Era a las 11 y 10. Yo estaba desde las 6 de la mañana ahí. Y a mí mi asusto fue que a las 10 de la mañana me salen a pedir el almuerzo de ellos. Y yo le dije al guardia, ¿por qué están pidiendo el almuerzo? Si el almuerzo es hasta que termina su audiencia de ellos. Entonces me dijo, no, 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 es orden, ya dijo él. Entonces después, cuando yo estoy a la orilla del portón, para ver si llegaba la abogada, eran a las 10 y 40 y a ella la estaban llamando. Entonces yo la comienzo a llamar a ella porque yo me asusto que por qué la llaman a ella. A esa hora, si es a las 11 y 10. Entonces yo la llamo a ella y ella me dice, entre usted y el guardia no nos dejó entrar, ni a mí ni a mi hermana. Ya a esa hora, cuando nos dejaron entrar, ya eran a las 11 y 13 por ahí. Y todavía los retienen allá cuando vamos a entrar a sala. De ahí dijo que estaban en un juicio y no los dos quería dejar entrar. Entonces mi hermana y la abogada se metieron. De ahí me metí yo detrás de ella. Y cuando entramos, el juez dijo que ya había pasado todo, que era muy tarde. Y no era tarde, ya van dos veces que hace eso él. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias!